La familia real del Reino Unido se ha declarado este martes preocupada por las acusaciones de racismo vertidas por los duques de Sussex, en la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey emitida el domingo. En un comunicado firmado por la propia reina Isabel II, aseguran que toda la familia se ha entristecido al conocer el alcance de los desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos tratados, particularmente el del racismo, son preocupantes, ha agregado el documento, subrayando que estas aseveraciones deben tomarse muy en serio y deben ser abordadas por la familia de forma privada. Durante la jornada, el príncipe Carlos, padre de Harry y heredero al trono británico, ha evitado pronunciarse sobre la entrevista durante una visita a Londres. Entre otros temas, Harry y Meghan Markle abordaron el racismo, la salud mental y el tratamiento que les han dado los medios de comunicación y otros miembros de la familia real británica. Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fueron las conversaciones sobre supuestas preocupaciones por el color de la piel del hijo de los duques, Archie. Puesto que Meghan Markle es birracial. Por otro lado, la ex duquesa de Sussex confesó haber tenido pensamientos suicidas durante su estancia en Reino Unido y Harry reconoció que el racismo jugó un gran papel en la decisión final de abandonar el país.